Arrasando con todos Arrasando con todos Que sentía, que sentía por ti Tu traición hirió el amor Tu traición mató mi ilusión Ahora quieres regresar Y que todo quede atrás Y que el tiempo borre todo Toda tu traición Ya no quiero que me ames Solo quiero que me olvides Pues mi corazón ya tiene Ya tiene otro amor Por tu engaño Ya mataste el amor Por tu engaño Ahora pides perdón Por tu engaño Ya mataste el amor Por tu engaño Ahora pides perdón Con tu engaño Acabaste el amor Y ahora mi corazón Ya tiene otro amor Caricia De amor Te va, te va, te va a gustar Con tu engaño Ay mataste el amor Que sentía, que sentía por ti Tu traición hirió el amor Tu traición Tu traición Mato mi ilusión Ahora quieres regresar Y que todo quede atrás Y que el tiempo borre todo Toda tu traición Ya no quiero que me ames Solo quiero que me olvides Pues mi corazón ya tiene Ya tiene otro amor Por tu engaño Ya mataste el amor Por tu engaño Ahora pides perdón Por tu engaño Ya mataste el amor Por tu engaño Ahora pides perdón Por tu engaño Ya mataste el amor Por tu engaño Ahora pides perdón Por tu engaño Por tu engaño Ya mataste el amor Por tu engaño Ahora pides perdón Música 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 Gracias.